Vamos a cantar a lo paranormal, y desafinar hasta el más allá, el musical. Buenas noches, bienvenidos hijos del Necronomicon, os saludan los aliados de la noche. Enrique de Vicente está a la bailar, que con el Chetty lo hace fenomenal. Tu cuerpo se mueve como la nave del misterio, suave, suave, su, su, suave. Y se esconde entre la oscuridad, porque es un bicho muy especial. Oh, 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 mamma mía, me quiere comer, ahí va, es el chupacabras. Moz man, moz man, moz man, te necesito moz man, como antes. Mamma mía, no lo puedo creer, ahí va, es el chupacabras. Dicen que es una leyenda, pero porque no lo encuentran. Yo sé, que algún día lo pillaré. Cuando crees que me ves, cruzo la pared, hago chas porque soy un ectoplasma. Sonidos paranormales, un cosito ponía por los lugares. Siempre voy con la cinta y auriculares, son partes de faltar más muy musicales. Yo vi una cara en Belmez, pero era un manchurrón. Ay, qué dolor, pareidolia de mi corazón, a los hijos de la posesión, exorcismo. La chica de la curva, sin mirarse, cruzó. Ay, qué dolor, le pasó por encima un camión. Háblame, busca la aguja, mírame, por la tendija, asústame, papeana. Vamos a cantar a lo paranormal, y desafinar hasta el más allá, el musical. ¡Tiras!